El año 2018 estuvo cargado de acontecimientos que llamaron la atención de los medios de comunicación, que los convirtieron en noticias y pasaron a formar parte de los hechos que son historia. ¿Cómo olvidar que en el 2018 la República Dominicana fue sede de las negociaciones entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, donde a pesar del esfuerzo del presidente Danilo Medina y del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se logró acuerdo que pusiera fin a la crisis político-social que aún sufre Venezuela. Los incendios volvieron a poner a prueba las habilidades de los bomberos criollos, que tardaron más de una semana para sofocar las llamas que destruyeron el almacén de provisiones Hermanos Jerez, en la carretera Sánchez, aunque tuvieron un mejor desempeño en la explosión de Poliplás en Villas Agrícolas, la cual dejó 10 muertos y más de 80 heridos, mientras que con menos lucha los bomberos apagaron el fuego, que devoró una tienda de L.I.R. comercial en Santo Domingo Oeste. En el 2018 anduvo por República Dominicana y por Haití la reina Leticia de España, antes de que se intensificara el debate en torno a la expulsión del padre Rogelio Cruz de la orden salesiana por su alegada negativa a salir de territorio dominicano hacia Colombia para someterse a una renovación espiritual. Yo seguiré siendo cura bajo una mata, bajo el puente, donde quiera. Si amplio fue el debate sobre la expulsión del polémico sacerdote, mayor fue la controversia que generó la inauguración del gusto de Duarte en la Plaza de la Bandera, cuyo parecido con el presidente Medina, creó revuelo en redes sociales y medios tradicionales. Una denuncia de conspiración para derrocar al presidente Danilo Medina, hecha por el embajador dominicano en el Vaticano Víctor Grimaldi, no tuvo mayor relevancia y embulló más a la gente la disposición del Intran, prohibiendo a los vehículos el uso de las luces LED. A finales de agosto del año 2018, República Dominicana recibió una nueva embajadora de Estados Unidos, una diplomática que gusta del baile y la pelota, tras el país haber soportado como embajador a un homosexual que pasó su tiempo promoviendo la agenda de los gays, las lesbianas y los transexuales. Comenzando septiembre, cobró relevancia internacional la invasión del plástico que convirtió en un basurero el litoral sur del malecón de Santo Domingo y ya para octubre se iniciaba en el barrio Los Guandules el desalojo de miles de familias para dar paso al nuevo proyecto de asentamiento humano Domingo Sabio. Durante los últimos cuatro meses del 2018, el Parque del Este se convirtió en una zona de conflicto donde grupos comunitarios y políticos pulsean con el gobierno que pretende construir en el parqueo de ese pulmón de Santo Domingo una terminal de autobuses. Muy entretenido estuvo el mes de octubre del año que termina con la novela de Coqui, el cocodrilo que se convirtió en noticia en Sabana Perdida navegando en las aguas sucias de una cañada y generando igual o mayor expectación que la aparición de una serpiente en Jaina, en el sector Las Colinas, donde en septiembre predominó el pánico como lo provocaron otras culebras capturadas en Santiago Rodríguez. Otro episodio con aire de novela tuvo a cargo del poeta Tony Raful, quien jura y perjura que está vivo en Nueva York, quien fuera el temible jefe del servicio de inteligencia militar, Johnny Avest, una macabra figura de la dictadura de Trujillo. Lo que no fue novela ya finalizando el año fue la llegada de contrabando a República Dominicana del narco cubano Willy Falcón, empaquetado dentro de un grupo de criollos repatriados de Estados Unidos y a quien habrían sacado del país semanas después hacia un destino desconocido. Colocado entre la espada y la pared, con una ola de opinión que tuvo como plataforma las redes sociales, el gobierno da marcha atrás y aclara que no firmará el Pacto Mundial para la Migración Segura y Regulada, auspiciado por la ONU, y hace lo mismo con un segundo acuerdo a favor de los refugiados. Comenzando enero del 2019, República Dominicana se estrena como miembro por primera vez del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tras haber sido permitida en ese organismo durante la Asamblea 73 de la ONU, celebrada en Nueva York. Para Proceso, Francisco Javier.